Críticas al presidente del PAN, Ricardo Anaya, porque el Universal exhibió la riqueza de sus familiares. Los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte y Fidel Herrera, desviaron el dinero y dejaron 183 hospitales sin concluir. Exhibieron al precandidato del PAN y exgobernador de Puebla, Moreno Valle, relacionándose con el líder huachicolero detenido. Urla a Samoni Vidente porque no pudo predecir que la iban a plantar en el altar. Y también te iremos que se vó lo mejor de la semana. Bienvenidos al Nupal Time, soy Seúl Soltero y hoy te presentamos 6 importantes y espinosas notas en donde hacemos un recuento de qué fue lo mejor, lo peor, el oso y el rapín del programa. ¿Listos? ¡Comenzamos! Y el top 2 del oso de la semana se lo dio el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien por cierto debería tener un récord Guinness por ser el político más parecido a una caricatura viviente. El diario El Universal exhibió que los suegros o la familia política de Ricardo Anaya incrementó su riqueza cuando Anaya ingresó a la política en 1.304% y pasaron de tener 6 casas con valor de 21.9 millones de pesos a tener 33 inmuebles con valor de 308 millones de pesos. ¡Ay, hijo de la abuela luchona! Otra vez nos quieren aplicar el cuento de los políticos luchones que son super empresarios. No sé si les parezca increíble, pero es curioso que frecuentemente escuchamos que varios politiquillos quienes ocupan cargos muy importantes, los cuales se supone que deberían de consumirles demasiado tiempo, es cuando ocurre el sorprendente milagro. Y tanto ellos como sus familias se hacen de la noche a la mañana en prósperos empresarios, quienes multiplican enormemente su fortuna. Mejor que el mismísimo Jesús cuando multiplicó los panes. Pero la cosa no paró ahí, pues Anaya salió a defenderse como si fuera un gato super karateka. Ricardo Anaya aseguró que la publicación del Universal era un ataque del gobierno de Peña Nieto porque él y su partido Acción Nacional rechazaron la petición priyista que el actual titular de la PGR, Raúl Cervantes, sea aprobado en este mismo puesto para los próximos 9 años. Respecto a este tema, nosotros opinamos dos cosas. Número uno, sabemos que la política es muy turbia y que existen muchas medias verdades. Por eso, sí creemos que la publicación del Universal es un ataque del gobierno priyista para blindarse con el nombramiento del titular de la PGR porque tienen miedo de perder la presidencia. Y número dos, considerando que Ricardo Anaya no explicó ese mágico enriquecimiento de la noche a la mañana que tuvo su familia política, nos hace pensar que el panista Ricardo Canaya, ah no digo Ricardo Anaya, se lleva un duro golpe, el cual podría ser el fin o traer la muerte a su aspiración de ser candidato a presidente de la República. Ver cómo comienzan a salir desde la ropita más sucia hasta los trapos más mugrosos de los politiquillos y su familia hace que me dé más frustración que el que sintió mi prima chencha a la vez que su novio se quería dejar robar por la bailarina exuberante. El top 10 de la semana se lo dio el exgobernador de Puebla, Rafael Leidygu. Ah no digo, Rafael Moreno Valle. El pasado fin de semana fue capturado uno de los presuntos líderes huachicoleros llamado Otón Muñoz alias El Cachetes, que inicialmente fue vinculado al exgobernador panista Rafael Moreno Valle, pues se dieron a conocer al menos dos fotografías en la que el presunto criminal acompañó en una cabalgata al exmandatario poblano. Por su parte Moreno Valle se deslindó del Cachetes y dijo que no guarda ningún vínculo o relación con él. No sabemos si con delirio en persecución o queriendo lavar su imagen, pero el equipo de Moreno Valle eliminó las imágenes y videos en las que aparecía el exgobernador junto con el presunto delincuente. Para completar el ridículo nomás faltó que fuera el Cachetes quien se deslindara de Moreno Valle. La verdad que no queremos minimizar ni justificar los delitos del huachicolero detenido. Pero no se nos olvida la exorbitante deuda y la inseguridad que heredó Moreno Valle a nuestros hermanos poblanos. Respecto a este tema no para los leyes sino para los císters tenemos las siguientes espinosas teorías. Te invito a que me dejes en los comentarios cuál te parece la mejor. Opción A. Moreno Valle es una víctima de un revanchismo político. Sin embargo durante su gobierno se realizaron muchas grandes obras en el estado de Puebla. Opción B. Tanto Moreno Valle y Ricardo Anaya tienen su cola que les pisen. La cual fue curiosamente estapada en la misma semana que el prigobierno intentaba negociar el nombramiento del fiscal general por 9 años y también con el fin de encubrir a Emilio Lozoya. Opción C. En el que Mon también podría estar involucrado el panista Felipe Calderón quien se beneficia de la caída de los precandidatos panistas Ricardo Anaya y Moreno Valle porque le dejarán el camino libre de la candidatura a su esposa Margarita Zavala. Lo que sea que opines no te olvides de participar. De forma rápida no para los císters quiero invitarlos a que visiten nuestro último video de Yure News en el que hablamos interesantes mitos y realidades legales. En el que también hicimos un recuento de las ventajas y desventajas de las parejas que viven a rejuntadas o en unión libre. No te lo vayas a perder. Te voy a dejar el link tanto en la descripción como en el primer comentario. Y lo peor de la semana se lo llevan en conjunto los exgobernadores pliistas de Veracruz Javier Duarte y Fidel Herrera. Por cierto ahorita platicaremos sus fechorías pero nos queda la duda si Fidel Herrera pasará a la historia por ser el exgobernador que más ha abusado del Photoshop. Pues es muy botana que el siguiente ejemplo pasó de parecer un joven ristreño a convertirse en un esperpento que asusta desde bebés hasta abuelos. Retomando la noticia la periodista Flavia Morales destapó la cloaca de los últimos dos exgobernadores pliistas y reveló que Fidel Herrera y Javier Duarte desviaron y simularon haber gastado 165 millones de dólares en construir y dar mantenimiento a hospitales y centros de salud. Sin embargo, la realidad es que quedaron 183 obras inconclusas o a medio terminar y peor aún, algunas obras ni siquiera se iniciaron. Parece repugnante y demasiado ofensivo el grave daño que hicieron esas basuras de políticos a nuestros hermanos de Veracruz. A estas alturas creemos que es poco que a estos politiquillos se les sentencie refundiéndolos toda su vida en la cárcel, sino también se deberían de confiscar cada uno de sus bienes para reparar en parte todo el daño que causaron. Y para los hermanos veracruzanos que tenían la remota esperanza que con el gobernador panista Miguel Ángel Llunes las cosas iban a ser diferentes, les pido mucha atención y no está de más que se pongan un pañal extra grande, pues les podría sorprender la cruda realidad. Pues lamentablemente, el gobierno panista de Llunes también ha otorgado contratos millonarios mediante adjudicaciones directas o licitaciones tramposas a una de las mismas constructoras fraudulentas favoritas de los exmandatarios priistas Javier Duarte y Fidel Herrera. No puedo decir si no palciste, respecto a este tema tenemos tres opiniones. Uno, exigimos que se inicie a la brevedad una investigación independiente en contra de los gobiernos priistas y panistas de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Llunes para que paguen los desvíos de recursos. Dos, nos parecen absurdos los ridículos baratos del clon malvado del señor Barriga, quien se dice inocente de todas las acusaciones. Esperemos que con tanta fregadera que les hizo a nuestros hermanos veracruzanos, lo refundan en la cárcel. Y número tres, esperamos que de forma urgente surjan líderes ciudadanos que nos representen de forma digna ante tanta rapiña y sanguijuelismo. Ver tanta podredumbre política hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Brian cuando la abritan y lo acosó frente a todo el barrio. La divina cubana Moni Vidente, quien es la clon piraña del DJ Offer Nissim, fue sujeto de críticas y burlas porque no predijo que la dejarían plantada en el altar, ya que su hoy exnovio canceló el plan de boda. Como dato curioso, recordemos que a finales de junio pasado, Moni publicó sus intenciones de buscar la presidencia del país como candidata independiente, lo cual es imposible porque no cuenta con el requisito de ser mexicana de nacimiento. No sabemos a esas alturas qué es más surrealista, si el hecho que no pudo adivinar que la iban a dejar casi casi vestida y alborotada, o la preocupación de ver que decenas de mexicanos en redes sociales sí le echaron porras y la apoyaron en sus aspiraciones políticas. El equipo de Aristegui Noticias reveló que el gobierno a su bajeza esnorantísima Enrique Peña Nieto le pagó indebidamente 3.566 millones de pesos al gobierno de Rubí el Ávila previo a las elecciones, esto como una supuesta indemnización por la construcción de la carretera Chamapa-Lechería. Cabe señalar que ese pago además de indebido se realizó de forma express sin la autorización de la Secretaría de Hacienda. Nos queda la duda si a estas bestias prinozávicas les surgía financiar la campaña de Del Mazo y por eso hicieron sus desvíos ilegales de más de 3.500 millones de pesos. ¿Saben Nopal Roles y Nopal Sisters? Me pone hasta las chanclas de coraje ver que el resto de medios no hace el eco que deberían a esta importante noticia. Que los partidos que se supone que son de oposición no defienden ni presionan para que exista castigo. Pero más grave aún es que la gente hemos dejado solos a los periodistas, pues nos hemos acostumbrado o normalizado a la cochina corrupción como un estilo de vida. Y lo mejor de la semana se lo dio la estudiante de física de la UNAM, María Regina Podaca. María Regina se ganó una estancia de cuatro meses en la NASA, en donde diseñó un helicóptero capaz de moverse por las arenosas tierras de Marte, el cual podría ser utilizado en la misión espacial que está programada para el 2020. Aunque aún hace falta que se realicen diversas pruebas al helicóptero desarrollado. No obstante, Regina ya desarrolló un modelo a escala y ha realizado varias simulaciones para conocer la interacción de su prototipo con el aire y la arena del suelo del planeta rojo. La joven estudiante de la UNAM dice que para iniciar su desarrollo se inspiró en la película de Star Trek en el personaje Scotty. También debemos resaltar que Regina es la única estudiante de licenciatura que fue aceptada en este programa de la NASA, pues los otros cuatro mexicanos estudian la maestría. Felicitamos enormemente a Regina por su helicóptero desarrollado. Esperamos que un día no muy lejano su invento surque los cielos del planeta rojo. Ver el inspirador ejemplo de Regina hace que me dé más alegría que la que sintió mi primo Loncho cuando conquistó el amor de su vida. ¡JUH! Muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí todos los miércoles y domingos. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy tenemos un recuento de las críticas y burlas al secretario de Educación Aurelio Nuyo porque confundió la astronomía con la astrología. A Donald Trompetos le valió queso la recomendación de los especialistas.